La cultura hispana, especialmente en este país, ya no comemos como comían nuestros abuelos del campo. Empezó esta época donde ahora todo es tan fácil, porque una llamada telefónica y ahí está una pizza y ahí está esto, lo otro. Y todo está dañando a las personas. Entonces, aunque siempre yo pensaba en lo importante que era la nutrición para mí, lo importante que era comer suficiente fruta, comer suficientes verduras, no tenía el tiempo de hacerlo. Esa fue la idea de Juice Plus, no un producto para sustituir frutas y vegetales, pero un producto para agregar a la dieta de ese importante grupo que son las frutas y los vegetales. Muchas veces, a pesar de que uno sabe que la buena alimentación es importante, muchas veces no es fácil. Pero con Juice Plus se ponen una cápsula y tomas eso y tomas toda la fruta y toda la verdura y todos los granos. Y eso es la respuesta para la salud en cualquier persona. No importa si es sana o no sana. Esa es la respuesta. Y Juice Plus es la solución de ello. Y siento que, especialmente en los hispanos, es muy importante. Tenemos que poner más atención a nuestra nutrición para poder ser sanos. El gobierno está haciendo recomendaciones de comer hasta 13 porciones de frutas y vegetales todos los días. Yo no conozco a nadie que puede comer 7 a 13 porciones de frutas y vegetales diariamente. Pero Juice Plus al menos cubre la brecha de esa necesidad. Como médica, pediatra ya de más de 20 años, creo que es muy importante. Muchas veces los niños no quieren comer lo que tienen que comer. Las mamás están frustradas. Pero con el Juice Plus es una forma muy conveniente, muy fácil de darle a los niños más de esos buenos alimentos. Para que formen ese hábito, buen hábito de comer bien. Una de las cosas que la gente piensa es que Juice Plus es una vitamina. No es vitamina. Es legumbres y frutas. De que el hecho de que está encapsulada no quiere decir que haya perdido sus nutrientes. Porque la compañía, cuando usan el proceso, es a una temperatura muy baja. Y así el producto no pierde su nutrición. La empresa tiene un compromiso de calidad de tener control sobre nuestro producto desde el punto en donde se crece el producto en el campo. La principal diferencia es que las frutas y vegetales que se venden en los supermercados han tenido que ser cortadas con mucha anticipación. Entonces no se le ha permitido a esa fruta o a ese vegetal el desarrollar su potencial nutricional. Ha tenido, ha sido cortado muy verde todavía. En el caso de los ingredientes que usamos para Juice Plus, como ya tenemos un contrato con el agricultor, él ya no tiene ese problema, ¿verdad? De decir a dónde voy a vender nuestro producto. Entonces puede dejarlo en el campo hasta que está maduro y cortarlo en el preciso momento en donde va a tener la mejor densidad nutricional. Las frutas y vegetales son pasadas por un procesador que extrae el jugo y luego ese jugo se mantiene bien frío hasta pasar por un secador. Entonces el secador le agrega nada más suficiente calor para secar el producto, para hacerlo polvo. Y de esa manera es un proceso bastante rápido. De esa manera podemos lograr tener un producto en donde se mantiene la mayor parte de los nutrientes que venían de la fruta y de vegetal original. Pero lo más maravilloso que tiene Juice Plus es los estudios clínicos que los respaldan, que aunque yo no vea, sé lo que está haciendo dentro de mi cuerpo. Las recomendaciones que los médicos hacen a sus pacientes son basadas en ciencia. Hasta ahorita hay 20 investigaciones que se han hecho en instituciones aquí en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en donde se ha observado el efecto que tiene el producto. Entonces se ha descubierto que el producto es digerido, es absorbido por el cuerpo perfectamente. Y se ha encontrado también que todos esos nutrientes que vienen en el producto se encuentran en la sangre, lo cual quiere decir que el cuerpo los está absorbiendo muy bien. Eso es la principal diferencia que hay entre Juice Plus y todos los demás productos en el campo. La compañía Juice Plus tiene un programa fabuloso que se llama The Children's Health Study. ¿Y qué es lo que es The Children's Health Study? Es un programa que cuando el adulto decide que va a consumir Juice Plus, la compañía le manda un año completo gratis Juice Plus a un niño. Pero lo mejor es todavía, lo mejor es que si usted como el adulto decide de quedarse en Juice Plus por tres años, el niño también recibe Juice Plus gratis por tres años. Esta compañía de vera tiene los niños en su corazón. A mis hijos les encanta. Yo ni siquiera les tengo que recordar que lo tomen. Juice Plus se ha convertido en una parte de nuestra rutina diaria. Es lo primero que tomamos en la mañana, un vaso de agua y nuestro Juice Plus. A mi esposo lo ha ayudado a pasar a ser de una persona que apenas comía un par de verduras a una persona que ahora me pide verduras todos los días. Somos lo que comemos. Entonces definitivamente tenemos que aumentar más frutas y vegetales en nuestra dieta. Queremos ser sanos. Queremos tener una buena calidad de vida. Entonces, ¿por qué no comenzar con Juice Plus? Es la manera más fácil, en mi opinión más barata. Y te da gozo y sonrisa alguna. Oh, yo amo mi Juice Plus. Y puto un poco más. Gracias.